Bienvenidos a tu canal DesdeAquitev.com, te saluda Oswaldo Figueroa. Hoy, embarazo, boda cancelada a último minuto y en primicia mundial, el estreno del video Callando Nuestro Amor, del canto-actor salvadoreño Franklin Palacios. Esto es R. Volcón. El chisme de hoy lo inicio con una pregunta. ¿Qué pasaría si dos días antes de tu boda tienes una discusión fuerte con tu pareja? Eso fue precisamente lo que le pasó a la actriz Laisha Wilkin. Se suponía que su boda sería el pasado 7 de noviembre y dos días antes tuvo una fuerte discusión con su prometido Andrés Grisi, que hasta el momento se desconoce los motivos, pero al parecer la cosa se puso fuerte porque la actriz mandó al carajo todo, preparativos, vestidos, la misa, etc. ¿Será que el motivo de la discusión fue suficiente para cancelar todo o fue plan con maña? ¿Se recuerdan que hace unos meses di la nota que la actriz Ariane Díaz no podría seguir con las pruebas para la telenovela Simplemente María? Resulta que ya salió el peine y no fue como ella dijo que tenía otros compromisos, más bien porque le estaba escribiendo a la cigüeña. Y mira que le respondió rápido, ya que tiene tres meses de embarazo y está súper feliz en la espera de su primer hijo junto a su actual pareja, Marcos Ornegas. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Zuleika Rivera se encuentra muy triste ya que su programa fue cancelado de Unimax, cadena hermana de Univision. La ex Miss Universo dejó claro que no fue por números, ya que en Estados Unidos llegó a tener 30 puntos de rating, lo que sí no dijo cuántas veces obtuvo esta puntuación. Rivera agregó que fue Univision quien decidió cancelar sus contratos y cuando hablo en plural es porque también los programas de Roxana Castellanos y Enrique Santos fueron cancelados. A mí no me quieren dar a tole con el dedo. Si el rating era tan bueno, ¿por qué cancelarlo? A mí se me hace que hay gato encerrado. Uno de los fashion show más esperados del año, sin duda alguna, es Victoria's Secret. Este pasado martes fue grabado en Nueva York, marcando los 20 años y será transmitido el próximo 8 de diciembre. Como era de esperar, ya iniciaron las críticas en cuanto a los nuevos ángeles, entre ellas la hermana de las Kardashian, Kendall Jenner, que para muchas personas dicen que no merece estar ahí, que solo es cuestión de apellidos. Yo lo que puedo decir, ella es mi favorita de esta familia porque es la única talentosa, porque las demás no han hecho nada importante más que desnudar Lo más esperado del programa está bomba y no es triple X, casi llegando a dos. En Primicia Mundial les tengo el detrás de cámaras del video que ha estado en Boca de Todos, que lleva por título Callando Nuestro Amor. Del cantautor Franklin Palacios, que les recuerdo que en exclusiva nuestra revista de ATV Magazine tuvo una entrevista de todos los detalles que de hecho se hablaba que tendría unas imágenes muy fuertes y sexys. Ahí lo estamos viendo en nuestras pantallas, ¿qué tal? A mí me encantó, pero me gustaría saber qué les pareció. Pueden dejar sus comentarios en este video. Mañana domingo 15 de noviembre será la conferencia de prensa y estreno mundial del video. A partir del lunes 16 podrán buscarlo en YouTube y redes sociales. Recuerda buscar nuestra revista de ATV Magazine en tu supermercado favorito y en la plataforma digital. De esta manera hemos llegado al final de tu programa El Revolcón. Te invito a seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si quieres seguir disfrutando de más videos, suscríbete en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!